Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más. Hoy estoy en un haul de ropa, de ropa de temporada, así que bueno, voy a empezar rapidito porque sé que os gustan un montón estos vídeos y no quiero que se alargue nada. Bueno, voy a empezar por Stradivarius, que ya sabéis que es mi tienda fetiche, es la tienda en la que más cositas compro y, por supuesto, es donde más cositas tengo para enseñaros. Voy a empezar por unos pantalones, me compré unos pantalones chinos, que la verdad es que yo nunca había probado este tipo de pantalones, pensaba que no me iban a quedar bien, pero me han gustado bastante. Son unos muy clásicos, son este color camel, la verdad es que me vienen genial porque son bastante cortitos y para mí, que soy bajita, me vienen ideal al ras del tobillo, me están genial. Por abajo tienen una pequeña abertura y nada, bueno, pues esos son chinos, son pantalones que por atrás tienen este tipo de culera, vienen con cinturón, con un cinturón infino marrón como veis ahí y no sé, me parecía que eran demasiado tradicionales para mí o que no me iban a sentar nada bien, pero me los probé, os los enseñé por Instagram, os gustaron, a mí la verdad es que también me gustaron bastante y me los llevé por llevar, bueno, por tener algún pantalón que salga un poco de lo común, del tradicional vaquero pitillo normal. Otra cosina de Strayvarius a la que tenía muchísimas ganas es a una falda de acuero, bueno, realmente quería una falda de acuero sin más, pero la que más me gustó, pues bueno, es de Strayvarius, es esta falda de acuero de aquí, me flipa, me encanta la formina que tiene, no sé si lo podéis ver, sí. Veis que tiene así como que se ensancha un poco, que hace un poco de globo en la forma de las caderas y esto favorece muchísimo, marca mucho las caderas, bueno, a mí que me gusta que marque las caderas, hay gente que le gusta ocultarlas, a mí me gusta, no sé, me gusta la cadera ancha y me gusta que te marque así las caderas, viene con un bolsillo aquí, que bueno, que es un bolsillo de estos de adorno, por detrás no tiene bolsillos ni nada y por delante tiene esta pedazo de mallera, que bueno, la falda abre así, abre hasta abajo. Esta la tengo bastante en duda, no sé muy bien qué haré, supongo que cuando se suba el vídeo ya habré decidido si me la quedo o no, pero bueno, me la cogí porque me gustó muchísimo por web, pero una vez puesta no me termina de convencer y es esta camiseta de aquí, es una camiseta blanca, es bastante larguita, las mangas son bastante, no sé, me parece que son muy graciosas, muy diferentes, tienen esta abertura en el brazo, y luego este nudito, las dos mangas son iguales y luego aquí arriba en el cuello viene todo lleno de perlitas, blancas y plateadas, no sé, me parece muy bonito, sobre todo por las mangas, por este detalle de las perlas, que tampoco son muchas, pero ya os digo que una vez puesta no me termina de, no me sienta como yo pensaba que me iba a sentar y no lo sé, todavía tengo que seguir probándola, seguir combinándola un poquitín y ya veremos a ver si me decido o no. Y por último de Stradivarius me compré unos playeros, son estos playeros negros de aquí, que me gustaron mucho, son bastante parecidos a los Nikes, estos que están tan de moda, que también son negros con la suela blanca, como yo ya sabéis que paso un poco de comprar calzado así como de marca, gastarme mucho dinero un calzado de marca, pues bueno, vi esos que me gustaron bastante en Stradivarius y ya digo que, que bueno, que me los cogí, que están muy bien, tienen pinta de ser súper cómodos, súper blanditos, como los Nikes y, y bueno, tienen una buena suela que, que tiene pinta de ser también, vamos, genial, así que nada, pues eso, de Stradivarius también me cogí esto. Siguiendo por calzado ahora paso a Bershka, en Bershka me compré otras dos cosinas, unos playeros, pero en esta ocasión son unos playeros blancos, son estos de aquí, espero que no se vean muy sucios porque ya los estrené, los puse un par de días y, bueno, estos son blancos negros normales, estaba buscando el típico playero de Adidas y, bueno, que simularan la Adidas y, bueno, encontré este que me pareció bastante similar, lo que pasa que, bueno, que no tiene las típicas rayas, pero bueno, este es similar a algún modelo que tiene Adidas y no sé, que me gustó bastante, vamos. Y, bueno, es un playero normal y corriente blanco, solo que tiene ese detallito aquí atrás, que es como una piel de serpiente y viene con este borde dorado, pero por lo demás, vamos, es un playero normal, ya lo sé, como os digo, dos días y se lleva súper cómodo. Y, por último, de calzado y de Bershka me compré unos mocasines, yo creo que jamás habría pensado que yo me iba a comprar unos mocasines porque no es un calzado que me pegue mucho, pero, no sé, los vi, me llamaron la atención y me parece que son como el punto de chispa para algún look así un poco aburrido y, bueno, pues me cogí estos mocasines de aquí, como os digo, son mocasines en charol, son planitos, yo era muy fanática de las francesitas y esto, bueno, es un poco francesita, lo que pasa que como más clásica, para un look así un poco cañero le metemos esto y lo hacemos un poco más suave y, no sé, tampoco es algo que todavía no estoy decidida al 100% a quedármelas, tengo que probar a ver cómo caminarnos con algún look, pero, no sé, posiblemente me los quede y, no sé, me parecieron bastante originales, así un calzado un poco diferente y, no sé, ya me diréis qué os parece. Y, por último, voy a pasar a Mau. En Mau me compré una camiseta muy especial, es esta camiseta de aquí, que como leéis pone Hope, Hope es esperanza en inglés, para los que no seáis muy de idiomas como yo. Bueno, luego por aquí pone a qué está destinada esta camiseta, es una camiseta para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, el cáncer en general, todo tipo de cáncer y, bueno, había varios modelos diferentes, son tres modelos que si puedo os dejo por aquí por si os gusta la iniciativa y queréis mirar estas camisetas, están muy bien de precio, como os digo, son de mango, el dinero está destinado a una causa estupenda, así que, bueno, yo os animaría a que, bueno, si os gustan, son camisetas bastante básicas, que las miréis. Y nada, pues eso, ya veis que no son muchas cosas, pero ya sabéis que me gusta hacer estos vídeos un poco más rápidos, un poco más dinámicos, que no os aburráis, que podéis encontrar todas las cocinas en tienda antes de que se agoten o lo que sea, así que nada, espero que os hayan gustado un montón mis compras, que me dejéis por comentarios que os han parecido y recordaros que os enseño toda esta ropa siempre en mi Instagram, os muestro cómo la voy combinando, hago diferentes looks diarios, así que, bueno, que os animaría que me siguierais por Instagram, que es mi única red social aparte del canal, y nada, que muchísimas gracias por verme un vídeo más, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!